¡Ay, ay, ay! Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero ¡Ay, hombre! Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero que no quiere envejecer ¡Ay, ay, ay! Pero a veces miro atrás y me consuelo, al saber que yo he gotado suficiente Pero el hombre cuando es muy parramero, quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme, y me busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme, y me busco una mujer buena y sincera Porque el hombre cuando ya se envejece, necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece, necesita una buena compañera Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero que no quiere envejecer ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Todo la boca! ¡Juno Hernández! ¡A la alma, madre! ¡Ay! ¡A la alma, madre! ¡Gracias!